Bueno, vamos entonces a continuar con el Sanando el Corazón con el Arcanjo y el Chamuel y ahí terminamos este módulo, ya empezamos la próxima Mujer Más Gemela. Ah, no era hoy. Hoy terminamos el Arcanjo y el Chamuel. Vamos entonces a integrar la última parte que es cómo aprender a ser nosotros confiables para los demás, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nos fue con la tarea de lunes, marzo, aceptar, asumir, aclarar? ¿Cómo nos fue? Bueno, así como muy consciente que la estoy haciendo, pero me daba cuenta que tú ves este tema. Ah, bueno, bien, muy bien. Bien, entonces, miren que casi que el tema de la tarea era como la verificación de que podemos estar en el centro todo el tiempo desde un aspecto de observador y observarme, ¿cierto? Entonces, ¿qué es importante en esa parte? Que miren que incluso ahorita en la meditación no lo hicieron. Y era, miren qué punto usted juzga, ¿cierto? Porque nosotros muchas veces hablamos de juzgar afuera. Sí, pero es que nosotros también nos juzgamos. Es que juzgamos parte de nuestro ser. Y por eso la meditación hoy fue tan, tan, tan específica en eso. ¿Qué era? Mira tu ego. Mira la mente. Y mira la emoción. ¿Cuántas veces no la juzga? Ay, no es que me conecté con la emoción y no lo peor. Estamos juzgándonos, ¿cierto? No es que mirar, es que esta mente me conecte pues como no, no, con la mente y tal, tal, tal. ¿Cierto? Eso es juzgarnos. Entonces, por eso la meditación. O también si yo no, es padre, soy una de lejos. Exacto. Entonces, exactamente. Nos empezamos por debajeando a nosotros mismos. Entonces, por eso la meditación hoy fue tan bonita de, venga, espérese. Que es que usted cómo se siente cuando lo juzgan, ¿cierto? Entonces, hable con su mente y pregúntele cómo se siente, ¿cierto? Entonces, que este ego, ¿cómo se siente el ego todo el tiempo siendo agredido? Tiene que estar en el centro de supervivencia. Pero si yo acepto ese ego y comprendo sus razones y sus actuares, ¿cierto? Ah, entonces el día se baja. Y por eso hoy lo que hicimos fue, no tenemos energía de ego, energía de pensamiento, energía de emoción, sino que somos energía, ya. No estamos separados. Nada, cuando un ser superior no lo permito, ¿por qué? ¿Un qué? Tengo esa curiosidad. Un ser superior de otro ser no lo permito, ¿por qué? Porque no le corresponde el aprendizaje o el perdón en ese momento, la energía. ¿Cómo? Muchas veces nosotros decimos, bueno, que mi ser superior se conecte con el ser superior de esa persona para hacer un trabajo de sanación y perdón, ¿cierto? Y yo voy y le pido permiso al ser superior de la otra persona para hacer el trabajo de enviarle amor. ¿Y te dice que no? Y te dice que no. ¿Qué es el ser superior? Y te dice que no. Entonces cuando el ser superior le dice que no, el ser superior es como el custodio. Entonces es posible que ese ser todavía no esté listo ni preparado para hacer un perdón. Entonces no le dan permiso. ¿Y cómo se siente que no le dice que no? No, tú sabes, uno lo siente. Siente como que yo lo siente así. Y porque era la primera vez que me paso, siempre quería hacer meditaciones, no, la segunda vez. Siempre quería hacer meditaciones, el ser superior del otro siempre me ha dado permiso. Generalmente dan permiso. Y ya la tercera vez me paso con una persona y esta vez, la segunda vez con la misma persona, con otra. Y uno siente como que ya es así. Pues yo lo sentí así, como que no, no hay muy de común, no, no puedo. ¿Tú sientes que sí? Porque tú sabes que puedes ir caminando. Te abre, te abre como paro, ¿no? Pero está... Y cuando te dicen que no, tú sientes como que te retrocede. Sí. Bueno, ¿y qué pasa por ejemplo? Cuando tú decías que una sola persona, pero mira que hay uno o algo que eran tres personas lo sentándolo en un café. Ustedes estaban sanando no una persona, sino la situación. La situación. Ah. Era una situación. Sí, ya, ya. Roles. Estaba sanando un rol. Cuatro mujeres eran como si fuera dos cuatro mujeres, pero era mi mamá. Exacto. Ustedes estaban sanando un rol. Y eso, por ejemplo, ¿no? No la persona como tal, sino el rol. O sea, el rol que está desempeñando. Como todas se representaban en el mismo rol, pero tú se nace de una. Ah. Igual siempre se va haciendo de una sola persona porque, pues, para que tú te puedas concentrar, ¿cierto? Y esa meditación y que hacerla muchas veces, pues, o sea, hasta que tú sientas que con todas las personas ya estás en ese estado de paz y amor. Pero sí, era, era como esa energía como de, no, es que incluso eran, se fueron como integrando, o sea, como decir, cuando uno se va a tomar como una foto que se hace uno aquí, otro aquí encima, otro aquí encima, y como era así. Y yo decía, pues, las tres personas ya, así yo me he decidido las tres personas, llevo otra cuarta y yo... Muy bien, era el rol, era un rol. El rol de madre. Y el femenino del hombre. Era un rol, el rol de madre. Ya, está, está bonito. Por ejemplo, no, para relacionarse con la persona tiene que compartir la vibración. Por ejemplo, una persona en vibración es nivel 1. ¿En consciencia? ¿En diente de consciencia o qué? Sí. No te puedes relacionar. Acuérdate que los niveles de relación por niveles de consciencia va de 3 en 3. Si nosotros estamos en cuarto nivel de consciencia, nos podemos relacionar con seres de tercer nivel y de quinto, y obviamente en cuarto, va de 3 en 3. Cuando estemos en quinto nivel de consciencia, podemos relacionar con seres de cuarto, quinto y sexto. Es más, en ese planeta ya no debe haber personas de primer nivel, o si hay que en las islitas, porque serán invisibles para el resto de la humanidad, porque no es compartible. Entonces, en esos días me hicieron un documental de un señor que encontró indígenas, salvajes, por allá en el Amazonas. Y era una tribu. Y era una tribu. Sí, son caníbales. Y era una tribu y no se dejaban ver ni nada. Súper de eso. Y es de eso. Y es de eso. Y es de eso. Y es de eso. Exacto. Y comen carne cruda, no conocían ni el fuego, nada de esas cosas. Imagínense. Este ser los descubrió ayer, los dejaron entrar y les empezó a enseñar un montón de cosas. ¿Qué hizo este ser? ¿Su función cuál fue? Ayudarlos a elevar conciencia, por unos que pasan a nivel 2. Y mantenían el área restringida, porque a nivel límite, a los que se entraban, se comían, se comían. Exacto. Pero ellos ni siquiera tenían conciencia de que eran humanos. Pues de que no estaban comiendo ser humano. No, no. Ni siquiera sabían las civilizaciones y hay otras culturas, nada. Ellos creían que ellos eran solos en el mundo. Y tenían su área de protección para que ninguno de los animales. Siempre en la supervivencia. Ni siquiera el fuego. Comían la carne cruda. Y la sangre se la tomaban. Estaban en el nivel 1. Y está bien. No, no. No, no. Por ejemplo, por ejemplo, están viniendo otros seres. O sea, otros seres. Y otros seres angosos. O sea, por ejemplo, a lo mejor. Porque yo digo, eh. O sea, ya se habla mucho ese tema como muy normal. O era porque yo lo escucho. Yo no sé. Entonces ya el tema es normal que o que uno sienta o que se vea. Y bueno, entonces ya no me hace gusto. Yo sí. Yo, ay, mira. Mira. Por eso ayer. Yo, ay, mira Pablo. Mira esa luz que viene allá. Entonces Pablo. Yo, ay, Pablo. Mira esa luz. Y se acudió el cielo de la iglesia. Y yo, mira esa luz que viene allá. Es que eso es más que su madre. O será otro. O será otro. O sea, un ser de otra parte. Digo, o sea, sí. Un Pablo, un chiquitico mío. Y yo, ah, sí, de pronto. Sí, sí, sí. De más que su madre está. Mira cómo está. De más que su madre. Es como lo malo. ¿Qué va a pasar? O un terrícola. O sea, pero voy diciendo así como. O sea, si mi mamá o alguno de los otros cuando lo escucha, pues va a pedirle que te da bien. Pues yo conocí una persona que me tenía la ira al cristal. Entonces, ella me contó que ella le va a carmen chiquita. Pues, y obviamente la niña no. Y que la niña en este momento tiene 12 años. Y como a los 7 años, ella misma le dijo mamá, si no me dé más carmen, por favor. Yo no quiero carmen. Y el vegano, por el tortado. Y estando pequeña, se le murió una compañerita. Y Natalia, se llama Natalia, me cuenta que Natalia es súper triste. Y yo le dije a mamá, porque es súper triste, si yo está bien. Y que la columpiaba el barco, con ese tono. Hasta cuando ya la niña se fue. Y es un súper complicado de los vecinos. Pero el franqueado, pues, no comía carne. No, si ya es que lo digan, me la amo y cuento. Se la come, pues, Santiago es mayor. Pero es importante. O sea, es importante porque a ellos les cuesta mucho, pero es importante que tengan conciencia de la importancia de la carne, porque aterrice. Aterrice. Eso es muy importante. Por lo menos durante un mayor tiempo posible. Por ejemplo, mi hija come poquitos teatitos. Sí, también. Pero si es un poco... Ay, ya me digo, hasta cuando ya fue, yo se la veía, hasta cuando era necesario como nutriente, y todo lo tanto, pero ya veo que no, que está bien, que vive bien. Y que es súper independiente, y que pues, ya viene con otro chico. Sí, yo estoy en una violencia muy diferente, con conciencia diferente. Entonces, la importancia de eso es reconocer que como es afuera, es adentro. si no, otro viene tomando un entrenamiento y un aprendizaje de conciencia para comprender que el otro no se juzga, para comprender que el otro está en su proceso, para comprender que el otro se lo muerde con la información que tiene, que está perfecto y que no tengo derecho a juzgarlo, ¿cierto? Porque yo tenga esa misma conciencia y la misma coherencia conmigo. Y yo tenga la capacidad de observar mis emociones como una energía que es mía, es en mí. Por eso ahorita hicimos esa unificación, yo observo mis emociones y ya no tengo que ser ni son buenas, ni son malas, ni porque estoy sintiendo eso, lo observo y ya, y aprendo. ¿Sí? Veo mis pensamientos, ay, que estoy como una cotorra pensando tres cosas al tiempo. No se juzgue, no se diga nada. Obsérvese. Obsérvese, observe cómo habla cada porcientita. Y observe, y nada más. Hoy está, hoy me levanté toda el tío, pensaba, y estaba la mente con mis colas, pero no, no con diarrea, ni con una cotorra, sino como era como la luz que estaba, le digo, ¡Ram, Ram, Ram! Y yo, ¡Ey, ey, ey! Vamos de apacito, ¡Ey, ey! ¡Tami! Inclusive, hacerle ensayo, y haga en el ejercicio, de no decirle, vamos, ni quiera de apacito, simplemente poner atención, como... ¿A ver qué está ahí? Sí, o sea, dejarla, que sea libre de expresión, porque ahí tenemos que cohibirla. Ah, bueno. Porque es cohibirme, ¿cierto? Dejémosla. Llega un momento en que yo estoy poniendo tanta atención, que entiendo tantas cosas, que la mente ya... ¿cierto? Lo mismo el ego, si yo soy mundo, este ego, no, mírelo. Voy a reaccionar, a ver, muéstrate. A ver, yo me miro, yo me miro, a ver, porque no es ajeno a mí, soy yo también ahí, entonces, ¿cómo estoy reaccionando? A ver. Ay, lindo. Ay, hermoso. Y usted, de año, se viene reduciendo mi contra. Está bien, y eso nos va a permitir cierrarnos cuenta que cuando yo no intento ni limitar ningún aspecto de mí, ni controlar, ni modificar, todo se calma. ¿Por qué no se sienten atacados? Se sienten aceptados. Fue muy bonito traer eso al conciente ahorita. Pensar. Estas estantes, si es la ciencia. Si estamos aprendiendo a la pelea, no queremos, así, libre expresión, y que quiere decir, claramente, quiere hablar de lo que vale, miremos a ver cómo es el obstáculo. O cuando usted tiene la emoción que, o sea, ya hace como, es como un escalofrío, como que un frío, pues yo a sufar viendo así como, yo, yo, es que es como para uno ponerle a bailar, eso sufar fue una cosa así, pero no pasa un poquito. Y usted, mira, es que una vez, muchas veces, como está mi proceso, entonces me dice, no, no puedo sentir este, no, no, a ver, se encarga, ¿por qué? ¿Si puedo? ¿Puedes? O sea, me lo soy yo. Me lo soy yo, me lo disfruto, mientras yo más me disfrute cada aspecto de mí, yo más voy a entrar en esa calma, en esa paz interior, y eso me va a permitir la obediencia con mi ser. Está bien, está perfecto. Entonces, también para eso es importante, integrar cualidades desde mí, para aplicarlas en mí, también afuera, y eso me permite ser confiable para los demás, y al mismo tiempo para mí, ¿cierto? Entonces, la confianza, es el convencimiento que alcanzamos sobre nuestras propias capacidades y cualidades. Yo me vuelvo un ser confiable, cuando soy totalmente coherente, y digo, ¿yo sé hacer eso o no sé hacer eso? Cuando yo soy consciente de lo que tengo, y lo que todavía estoy trabajando, y de lo que definitivamente en esta existencia no voy a lograr, pues yo en esta existencia estoy seguro que no voy a lograr ganar una pelea de boxeo, porque pues, ¿cierto? para mí mejor es una casa yoga. Entonces, también tengo esa coherencia, yo sé que en esta vida no voy a lograr, ni siquiera voy a alcanzar la capacidad de hacer una escultura en bronce, porque desde mi ser no es mi inclinación, ni mi propósito aprender eso, tengo otras prioridades, ¿cierto? Entonces está bien, no pasa nada, si yo no sé, no, pues sabes que no. Me llaman los nunca, o sea, hay nunca que roban energía y hay nunca que, que pues, si no, no pasa nada. Exactamente, entonces los nunca que roban energía es cuando tú tienes que hacer algo y te niegas a, porque te estás peleando, pero hay nunca que, pues, o sea, ni va ni viene, porque es que tú ya lo hiciste en otra vida, ahora no, en otra más adelante, pero en esa vida no es correspondiente, entonces no pasa nada. Entonces yo me vuelvo confiable cuando yo tengo esa certeza de lo que puedo y lo que no puedo hacer, lo que sé y lo que no sé, lo que estoy capaz de compartir con los demás coherentemente, porque yo puedo decir si yo soy montada en bicicleta y me moto y me caigo, pues no estoy siendo tan coherente, ¿cierto? Cuando yo soy confiable, entonces eso hace que yo pueda lograr habilidades para mantener relaciones de calidad con los demás, ¿por qué? Porque si yo siempre hablo con verdad, las personas van a confiar en mí y van a decir, no, sí, es que yo sé que si voy a decir que sabes, es porque sabes, no vas a ir improvisando, eso va confiando, credibilidad, ¿cierto? Es lo que nos permite generar entonces en nuestro interior un desarrollo coherente y pleno, que cuando las personas van a ver y nosotros podemos ser un ejemplo, eso hace que las personas se puedan abrir a nosotros y se puedan generar relaciones de amor. Es imposible hablar de confianza sin mencionar la responsabilidad, ¿sí? Entonces muchas veces a veces nos confundimos en algunos aspectos y es que uno dice, bueno, por coherencia a mí, si yo me quiero retractar, lo hago, ¿cierto? Pero hay un puntico que te llama responsabilidad, entonces si yo llego y le digo a André, André, yo te voy a recorrer a las ocho de la mañana en tu casa y André faltando cinco para las ocho de la mañana y yo le llamo faltando tres minutos para las ocho de la mañana y yo le voy a ir por ti porque es que sentí desde mi ser que quiero ir a comer una paleta, pues, o sea, cero coherente, tú sientes desde tu ser que te quieres ir a comer una paleta y le digo, André, mira, te voy a ir a recoger, te llevo y siento que no te voy a acompañar porque me quiero ir a comer una paleta. Primero hay que cumplir la responsabilidad de las palabras, entonces la palabra tiene poder, ¿cierto? Entonces yo voy a decir que voy a hacer algo en la medida de lo posible de hacer, no es tampoco que yo me vaya a matar pues por hacer los desayos, no, que amanecí enferma, no, como sea, yo me levanto porque la palabra, no, pues mira, amanecí súper enferma, qué pena contigo, te prometo que restituimos este tiempo, bueno, lo que sea, ¿cierto? en coherencia, pero si es desde un deseo una limitación que yo me quiero poner desde mi ser, ojo, primero cumple su responsabilidad y luego, entonces ya hablas de su ser, sí, pues lo que tiene que hacer, o sea, escucharse, pero primero cumplir lo que dejó atrás, ¿cierto? con lo que ya se comprometió. La responsabilidad se demuestra con actos, no con declaraciones ni juramentos. La responsabilidad es la muestra más fiel en el físico de la coherencia, ¿cierto? porque yo puedo decir, sí, yo te quiero mucho y entonces yo te quiero mucho pero entonces cuando me llama yo le insulto, entonces eso no fue responsable, eso fue un acto responsable, cero coherencia, ¿cierto? Lo mismo, yo voy a ir contigo a tal parte y no voy, yo fui responsable porque yo me comprometí desde mi palabra, ¿cierto? se expresa siempre la responsabilidad se expresa siempre ante otro ser humano, ¿cierto? Y cuando hay un vínculo muy profundo, inclusive desde el corazón nos genera responsabilidades, me explico, en la pareja el compromiso de estar juntos es una responsabilidad que implica alimentar eso, ¿cierto? Implica el respeto, o sea, hay muchas cosas que hay en nada, es importante siempre responsabilidad, ¿a qué nos comprometemos? ¿y qué estamos dispuestos a cumplir? Evaluarlo primero antes de decretarlo o declararlo, ¿sí? ¿Cómo se agarra la confianza de los demás? Con unas características o cualidades que yo integre en mí, entonces vamos a evaluar toda esta semana eso, ¿sí? Idoneidad, ¿sí? soy una persona idonea cuando tengo actitud y aptitud para algo, es decir, ¿quién sabe hacer un muñequito de origami? Yo soy idonea para eso, ¿sí? ¿y por qué? No, yo hice un curso y sé hacerlo, o soy autodidacta y sé hacer el muñequito y digo, ah, perfecto, tiene la actitud, la actitud es como la habilidad de lograrlo, ¿no es cierto? Habilidad, habilidad es de referencia a la capacidad y la disposición de algo, ¿yo tengo habilidad para montar en mi cifra o no tengo? ¿cuándo tengo habilidad? Cuando yo me monto y soy fluida, cuando no tengo, pues yo me monto y empiezo a tambalear, no, no, usted no tiene habilidad para eso, hay personas que tienen habilidad para poner clavos en la pared, hay personas que con el mismo taladro y el mismo, la misma broca abren un cráter ahí en la pared, no tiene habilidad, es habilidad para eso, hay personas que tienen habilidad para pintar, otras que no, ¿cierto? Entonces, si yo tengo la idoneidad y la habilidad que yo puedo hacer algo, si no tengo esa habilidad digo no, no tengo la habilidad para poner el clavos pero tengo el sacudidor para que no se caiga todo el polvo al piso, que es la habilidad para tener el sacudidor, ¿cierto? Compromisos, compromiso hace referencia a una obligación contraída o a una palabra dada, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, mañana a las 5 paso por ti, listo, te comprometiste, lo cumple, ¿sí? porque cuando tú no lo cumplas hablé de brechas energéticas y generas que no sean confiables para las personas, ¿sí? Entonces, miren que, hay cositas que uno las ve muy sutiles y finalmente es lo que lleva a ser confiable, es como que yo le digo a mis pacientes, cuando tú me necesites, llámame, yo voy a estar ahí, me mandas un mensaje, me escribes un correo o me llamas, si no te contestas es porque yo estoy ocupada, pero, y si termino muy tarde, te llamo al día siguiente, ¿sí? pero ten la certeza de que yo te voy a responder, ¿cierto? Yo no le digo, a los 10 minutos de que tú te llames yo te voy a volver la llamada, o siempre te voy a contestar, no, le digo, desde el corazón siempre voy a estar ahí, y si tú me pides desde el corazón una pie yo, me aseguro que mi hija te va a responder, porque yo tengo ese compromiso con todas las personas, ¿cierto? Eso es como, eso es lo que llaman en el yoga karma yoga, que es como el servicio de interesados, eso es mi karma yoga, pues, yo me comprometo con todas las personas que vienen acá y que me quieren de mi compañía, a que siempre me deniten yo estoy en discusión para juntar, así sea, para que me digan si dame un pico, yo estoy en esa discusión, ¿cierto? Eso es mi servicio en la humanidad, ¿sí? Compromiso, pero también el compromiso es cumplir una palabra, ¿sí? Es importante tener eso muy claro, comunicación, la comunicación asertiva, ¿sí? Comunicación asertiva implica decir lo que tengo que decir de la manera que tengo que ser y lo más claro posible. Hay veces entonces nosotros tratamos de adornar las palabras para que se vea más bonito y eso le quita asertidad y claridad las cosas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ah, que yo ir a almorzar con André, entonces, entonces, ah, André, vamos a almorzar, entonces le digo, ay, qué rico con esta invitación que no sé qué, y André cree que es que yo lo voy a pagar el almuerzo. Entonces, yo le digo, no, mira, cada uno pagamos a compartir un almuerzo, pero cada uno pagamos. O sí, yo te voy a invitar, o sí, tú me vas a invitar, ¿cierto? Claridad, ¿cierto? Porque el manejo de la comunicación es lo que permite que las amistades, que las relaciones de amor perduren en el tiempo porque es lo que me da claridad y coherencia. ¿Por qué es importante el tema de la comunicación? Porque las personas tienden a interpretar de acuerdo a la mejor manera o la peor manera. Yo le puedo decir, ay, princesa, pero es súper bonita, divina. Y ella me puede decir, ay, tan linda, como se conoce, siempre bonita. Pues yo le puedo decir, Adriana, ay, tan bonita, tan divina, y ella le dice, calambona. Si piensa eso, ella me dice, pero me estás diciendo de verdad o por la verme. Está bien, yo no te estoy diciendo de verdad. bueno. Y lo mismo, y lo mismo Lucy. Si tiene la duda, que lo pregunte, la comunicación hacia activa. Debe ser concreta, ¿sí? Que me permita que yo vaya al grano, ¿cierto? Pero amorosa, ¿sí? Entonces, la comunicación es un fenómeno inherente a la relación con los seres vivos que se mantiene cuando uno está en un grupo, ¿cierto? A través de la comunicación las personas o los animales obtienen información respecto a su entorno y pueden compartirla con el resto. Entonces, acá es muy importante también la comunicación no verbal. Yo no te puedo decir, estoy súper feliz. No. Estoy súper triste. Niña, está feliz, está triste, pues. Es decir, la comunicación no verbal es muy importante. Entonces, hay veces uno está hablando y uno se le da hasta la voz. Pero, ¿por qué me está regañando? No, no, no te estoy regañando. Bueno, ¿qué estoy regañando? No, no te estoy regañando, pues. Coherente. ¿Cierto? Entonces, siempre. Bien asertivo con la comunicación verbal. ¿Qué pasa, cuando pasa con una persona así? O sea, ¿cómo está? Bien. Y es como siempre como, o sea, el tonito fue como enojado. Eso ya le preguntas, ¿te molestó que te preguntara cómo está? Ay, no, ¿por qué? Ah, porque es como me respondiste un poquito como agredido y yo siento como que te puede molestar. Si quiera, yo no te lo iba a preguntar, ¿está bien? Ay, no, como se te ocurre y por eso ser asertivo. ¿Cierto? Porque uno tiende a interpretar y puede que esa sea la forma de hablar. No, yo aprendí a que cada uno ha dado su felicidad. Exacto. Bueno, uno puede como interpretar o dar por hecho porque es que uno no sabe el otro por qué está pasando y qué estado está o qué película viene. Y que es posible que a esa persona no le guste que la salude. Ay. Entonces tú lo puedes hacer desde el acto más puro de amor y yo le voy a contar cómo está porque yo quiero que ella sepa que yo me interese. Claro, tú está metida que le importa cómo estoy. Entonces, ¿te molesta que te salude? Pues, yo te saludo con todo mi amor pero como tú siempre me lo hagas pues bien y entonces yo a veces pienso que te molestas que te molestas. Pues yo siento que estás como enojada. ¿No enojada? Sí, o sea, te puedo seguir saludando, ¿te gusta que te salude? ¿Me haces el permiso? Ah, sí, está bien. O no, 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 ¿no te importa? Ah, bueno, está perfecto. ¿Qué importa? Puede estar enojada, brava, triste, lo que sea, pero ser asertivo en las palabras, comunicativo, por ejemplo, entonces uno se calga a esta otra, o me, yo saludándola y entonces la próxima de la abuelito y como no la saludo. El de un mismo me pasó, yo en mi proceso y quizás hablar con mi mamá y de un año ay, pero ¿por qué de enoja no se quedaba? Ay, yo la mire, me fui para el cuarto porque yo no estaba ni enojada con ella ni de, pero estoy en mi pelín, de la chava. Exacto, y es en esa claridad, es decirle, mira, no estoy enojada con nadie, pero estoy en mi pelín, pero estoy en mi pelín. En un proceso ya. Y ahorita hablamos y ese era asertivo en él. Y lo entendió porque eso es cuando salió del cuarto y ya a mí no sabe después. Exactamente, entonces es importante eso. Un proceso comunicativo debe generar confianza eficiente que implique tacto, prudencia, ¿cierto? Y claridad. ¿Sí? Otro entonces es el temperamento. Es la manera natural como un ser humano interactúa con el entorno. Para generar confianza desde las personas que nos rodean es muy importante ser de un temperamento activo, sereno, pacífico. Por así las personas se senten tranquilas y seguras. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo, yo soy activa en disposición serena y segura, las personas van a saber que yo no soy voluble por decirlo así, ¿cierto? Sino que tengo siempre la disposición, pues estoy en disposición de escuchar, que estoy tranquila, pero mismo que estoy activo en mirar en qué puedo colaborar, ¿cierto? No es confiarle en una persona que todo el tiempo esté reaccionando de una manera diferente, ¿cierto? Por ejemplo, si le dijimos, no sé qué pereza, no va a hablarle sin saber si está de buen genio o ya entró en el estado del mal genio, cada día no es cambiando, no, pues no, no se enojea con geabilidad, ¿cierto? Carácter, la expresión que idiomáticamente alude a aquello que individualiza de modo que puede clasificarse como aquellos componentes que se expresan de una manera más individualizada en la persona y distintiva, ¿sí? Es lo que, el carácter es lo que le da de alguna manera como la personalidad al ser, ¿cierto? El carácter significa la margen, el bronza, ¿ustedes saben qué carácter tiene? ¿no? Un carácter tranquilo o un carácter activo o un carácter de mal genio, pues, ¿qué carácter tiene? ¿cierto? Que es importante que cuando yo vaya a, desde un carácter equilibrado, pues, entonces, que yo tenga una capacidad de estar, ¿qué? Estar, ¿cierto? Claro, abierto, concíste, ¿cierto? Porque cuando yo empiezo a moverme por todos los lados, ya entonces, las cosas las que intentan se desfuman distancia. ¿Pero no? ¿Pero no? ¿Pero no? ¿Pero no? El audio, por ejemplo, porque la emoción. ¿No es confío de una persona susceptible? ¿Que yo le diga hola, ¿cómo estás? ¡Ahhh! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Pues, o que uno le diga, ay, mira, a mí me gustaría que tú me trataras más amorosa. ¿Pero cuál? No, puede ser no susceptible, no es una persona confiable. Rígida. Si uno le diga, ay, mira, es súper rico que compartiéramos más y que pronto cuando hablaras fueras un poquito más positivo. ¿Cuál? Yo soy así, amiga, me muero. Ah, bueno, no, no es confiable, ¿cierto? La persona es perfeccionista al extremo. ¿Por qué? Porque nunca está contenta con nada, nunca va a probar, ni va a aceptar, ni va a estar feliz con nada. no es confiable. Porque entonces, yo le voy a poner un concepto a un perfeccionista y siempre decir, no, es que le falta eso. Pues, es como, ¿sí? La persona irascible no es confiable, ¿sí? No es confiable. ¿Por qué? Porque, si yo tengo una dificultad, pues lo menos que espero es que la otra persona me grabe. Lenta o acelerada, los dos extremos. ¿Por qué? Porque uno piensa coherentemente, ¿sí? Si es acelerada, entonces, puede que los cables se destroquen, pero si es lenta, entonces, no puede tomar decisiones alertadamente en el tiempo que es, sino que ella toma la decisión cuando ya apadona, ya pa' qué no se usa, ¿sí? Y una persona demasiado melosa, no es confiable, porque entonces, yo estoy en tiempo, entonces, una cosa es que el tío te abre y te diga, hola linda, ¿cómo estás? Y otra cosa es, ay, y hasta ahora pues como tocando. Los que no lo conocen aún, ya no me lo ojo. Exacto. ¿Por qué? Porque entonces, la persona se va a sentir vulnerada en su límite personal. Entonces, ¡ay! Exacto. Entonces, es como, cuida, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque pues, bastear el instinto de supervivencia, pero no, 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 entonces, muy juiciosas meditaciones en la casa para el autorreconocimiento de qué? De mis actitudes que me implican ser confiables para mí y para los demás, ¿sí? ¿Qué son? Las preocupaciones. ¿Cierto? Entonces, ¿qué actitudes tengo yo? Desde la angustia, la sensibilidad excesiva por mí mismo, por los demás. Muchas veces uno ve que las noticias, hay un derrumbe, ¡ah! ¡Un derrumbe! No, no se preocupen en el infierno, están viviendo sus procesos. Pues les envió luz. O sea, no me gustaría vivir eso, pero les envió luz porque escogieron eso muy berrajo, ¿cierto? Posesividad, ¿cierto? Porque posesividad implica que yo me siento desamparado. Cuando yo soy posesivo es porque yo me siento desamparado. Proteccionismo, es la limitación de las experiencias de los demás. Cuando yo limito la experiencia de los demás, por miedo a que les suceda algo, ¿cierto? Sentimentalismo, lástima por las dificultades de los demás, eso me hace que no sea confiable. Susceptibilidad, se ofende fácilmente. Y agresividad, ¿cierto? Te vamos a hacer ese trabajo para identificar eso. Todos los sentimientos, pensamientos y comportamientos que me empiezan a visualizarme como un ser de amor y vivir en amor confiable. ¿Sí? Te vamos a hacer estas preguntas. ¿Cómo te ves a ti mismo? ¿Qué te gusta de tu cuerpo? ¿Qué te gustaría cambiar de él? Si te has hecho cirugía, ¿cuál ha sido la razón? ¿Las dietas? ¿Qué tipo de dietas? ¿Cuál es mi propósito? Si meditas, ¿cuál es mi propósito? ¿Cómo te sientes frente a tus pensamientos? ¿Qué es lo que ha sido la razón? ¿Qué recibes y que emites? ¿Qué dices? ¿Yo por qué dije eso? O, o, ay, me siento más porque me dijeron eso, ¿cierto? ¿Cuáles son tus defectos? y a partir de eso vamos a reafirmar la lista la tarea que ya habíamos hecho que era que te gustaría cambiar en tu vida lo vamos a volver a revisar de eso que me gustaría cambiar que ya cambió y de eso que me gustaría cambiar que yo siento que quisiera cambiar otras cosas ¿cierto? y vamos a hacer muy buenos esta reprogramación yo soy la saba lluvia de paz yo soy la manifestación del perfeccionamiento divino yo soy el poder interno del amor y la compasión infinitos yo soy la llama del amor yo soy la manifestación de la libertad divina yo soy la armonía yo soy la felicidad yo soy el amor y la paz que disuelven cada discordia yo soy la esperanza en cada corazón yo soy un centro de manifestación de la voluntad divina que es bondad y perfección ¿si? entonces vamos a repetir muchas veces esta reprogramación y luego volvemos a hacer la meditación del autorreconocimiento hasta que yo me reconozca al 100% en cada acto en cada pensamiento en cada sentimiento en cada sensación en cada observación que yo me conozca al 100% que yo diga ay esta mente está linda mira lo que está pensando bueno voy a hacer un trabajo con eso súper chévere ay está linda mi mente todo lo que sabes que me da mira ¿cierto? hasta que ya la mente me deja dar información se queda callada la emoción ya no me tiene que dar más información pues se queda quieta el ego no tiene que mover ni pelear más se queda quieto ya ¿si? tranquilo se queda entonces eso me va a permitir que yo me conozca cada vez más ¿si? y a partir de eso vamos a hacer un trabajo que se llama el compromiso con mi ser el compromiso con mi ser es en ver la semilla del corazón en amor incondicional entonces ¿qué vamos a hacer en el compromiso con mi ser? vamos a escribir todo a lo que yo me comprometo conmigo para entrar en ese estado de amor de coherencia y obediencia conmigo mismo ¿cierto? entonces puedo decir me comprometo con mi ser a hablar siempre con una palabra amorosa hablando desde mi capacidad e ignorancia sin juzgar reconociendo mi luz mis habilidades mi sabiduría en total centro y tranquilidad a ser fiel a mi misma a darme lo que necesito me comprometo con mi ser a escucharme me comprometo a no perderme en el exterior si no estar siempre pendiente en el interior sin importarme lo que pueda suceder afuera me comprometo a acompañar en real amor y conocer a las hijas que me rodean y así mismo me acompaño a mí me comprometo a hacer las actividades que me hicieron sin interpretación en ser las imperfectas para mi crecer ¿cierto? me comprometo siempre a traer lo mejor para mí me comprometo a observarme en mi actuar en mi sentir en mi percibir me comprometo a no limitarme si todo es a lo que yo me comprometo y todo ese tiempo lo vamos a reprogramar porque cuando hagamos ya la graduación que yo les entregue le abran los canales de maestros para que ustedes puedan compartir también los dones a otras personas ese día hacemos el ritual que es la graduación y ese día vamos a bendecir esa semilla ya terminamos este tema vamos a empezar práctica porque hoy le vamos a añadir una cosita más a la práctica preguntas, dudas, inquietud lo haces con la manita no importa yo la dos los dos los dos y no más que lo voy a decir ajá entonces la dos es porque cuando no hacemos práctica tranquila practicamos ahí y ya cuando vuelva ¿cierto? igual que en la mujer más general no no